Puedo irme de aquí sin dar enlaces a Dios Por 31 años de mi vida lo pasé aquí Mi niñez, mi adolescencia, mi juventud La pasé aquí en la casa del Señor Mi lugar favorito Aleluya, pero yo quiero volver a comprar Así que Jehová se va de aquí, no nos vamos de aquí en derrota Nosotros no vamos de aquí en viento Y regresamos en triunfo ¿Cuántas veces la vean? Aleluya, ay, amigo, para Dios ¿Cuántos hace que el Shalom lo van a tumbar? No, 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 Shalom no El edificio lo van a tumbar, pero Shalom sigue ¡Vamos, Shalom sigue! ¡Vamos, Shalom! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!